Una madre relata la complicación que presenta su hijo, el cual hasta el momento no ha recibido la autorización por parte de su EPS COSALUD para ser llevado a la ciudad de Cali. Le hice una remisión para Cali, la EPS hasta el momento no le ha dado respuesta, he ido a la Secretaría de Salud, estuve aquí en la Defensoría del Pueblo, ya he ido para la EPS, me mandan para la Santa Sofía y la Santa Sofía me mandan para COSALUD, en fin, me tienen como para allá, de allá para acá y de aquí para allá y no sé más para dónde ir. Por favor le pido a la EPS COSALUD que por favor me colaboren con el traslado del niño que realmente lo necesita, cada día lo veo peor, no sé qué ellos están esperando, sí hay que esperar que el niño empeore más, pero lo que no quiero es eso. Este es otro caso de los muchos que a diario se presentan en Buenaventura en cuanto a la necesidad que tienen los pacientes de ser trasladados a otras ciudades por su delicado estado de salud. El niño tiene 9 años, sufre de parálisis cerebral espástica y pues tiene una tracheotomía donde se la sacó hace 8 días y desde ese momento está hospitalizado en la Santa Sofía. Ella solo espera que su pequeño pueda ser atendido de manera inmediata y no se presenta un caso lamentable con el menor por negligencia médica, palabra que se escucha mucho en el distrito.